Luego que en 2020 se suspendieran todas las actividades de la Semana Nacional del Cooperativismo por el comienzo en ese momento de la pandemia, los organizadores decidieron programar una serie de actividades para este 2021, tomando en cuenta todos los protocolos de salud. Nosotros definimos que este año vamos a hacer la Semana Cooperativa, vamos a arrancar desde el día 19 hasta el 24, el día lunes arrancaremos con un acto cívico, el día martes vamos a hacer la inauguración en Camposanto Cooperativo, vamos a tener diferentes actividades, talleres, arrancamos desde el lunes también con una actividad por Facebook, donde vamos a hacer un programa durante cuatro días. Las actividades se desarrollarán tanto en Pérez Celedón como en Buenos Aires, y para el sábado 24 de abril tendrán un cierre donde esperan contar con importantes jerarcas del país. El día miércoles vamos a estar en Buenos Aires con el colegio cooperativo que tenemos allá, y a partir de ahí tenemos el día viernes vamos a hacer solo actos cívicos, y tenemos el día sábado el cierre de Semana Cooperativa va a ser a nivel nacional, va a ser aquí en Pérez Celedón, Hotel del Sur. Entonces queremos invitarlos cordialmente, porque va a venir toda la dirigencia cooperativa, estamos tratando de traer personeros también del gobierno, pero sí, a la Unión Cooperativa les tocó este año el cierre de Semana Cooperativa, y nos estamos preparando de la mejor manera. La intención de Uncosur es darle un empujón al sector cooperativismo, que también tuvo su impacto fuerte por la pandemia que se vive. Realmente queremos volver a recalentar, porque todo el país y nosotros el sector cooperativo ha estado muy frío, pero yo creo que necesitamos un tipo de estas actividades para volver a dar, y como el mismo sector cooperativo realmente unido, por tema de la misma pandemia se suspendió hasta la parte electoral, un año más y no va a haber procesos, entonces yo creo que la Semana Cooperativa va a venir como a movernos, y a nivel nacional el sector cooperativo está en un ambiente muy, muy de unión. La inauguración será el martes 20 de abril.